La razón es más poderosa que la fuerza, que el trabajo es la levadura de la prosperidad. Que la libertad es un tesoro que vale todos los sacrificios, porque una mejor nación se fundamenta en los principios de su pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Gracias por ver el video.